Música Aunque no lo crean, ese es el alumno Erick Bustamante Ya se van chicos Pero van a venir a visitar Es un batallón Son igualitos, parecen gemelos Para que les salgan bien, mejor párense bien, comporten mentón Nada que estar saludando a las cámaras, son tonteras, no Porque se parece bien, están en una formación, seriedad Sigan con eso Ya ganamos, ya ganamos con el profesor Bazán Bueno voy a tener que ponerlo así para verlo al profesor Bazán La primera madre familia de la barra acaba de llegar Adelante, adelante Un ex alumno también que ha venido Gracias